Un día importantísimo para la política pública que llevamos adelante, para lo que queremos lograr como gobierno y como sociedad. Una casa que albergará las situaciones de calle, a las personas que están en situación de calle y que no encuentran una solución habitacional y se encuentran en un estado de extrema vulnerabilidad. La verdad es que pasar al lado de una persona que está durmiendo en la calle nos conmueve, nos interpela como sociedad y el Estado tiene que dar una respuesta. Aquí iniciamos un camino que ya ha sido iniciado en Bariloche, en El Bolsón, en conjunto con la asociación Emaús, con el hogar Emaús, que participa en voluntariado y otros actores. En este caso es puramente del Estado provincial. Es que teníamos una deuda en este sentido. Veníamos todo el año pasado trabajando ya en este proyecto porque lleva muchos meses acondicionar esta casa. En el medio salió una ley muy positiva, creo yo, y bueno, aquí estamos en este proyecto. Creo que hará falta trabajo interdisciplinario, trabajo en conjunto con APASA, por ejemplo, para abordar las cuestiones de adicciones, también con salud para poder ver en qué estado se encuentran las personas y con el municipio que es quien recorre la ciudad en forma permanente. Hay una demanda de grandes ciudades, digamos, ¿tienen planificado continuar en otras localidades? Sí, vamos a continuar en distintas ciudades, por ejemplo, en Allen, por ejemplo, en Viedma, entre otras ciudades, y profundizar el acompañamiento allí donde ya hay organizaciones como el hogar Emaús, para que el Estado pueda garantizar ciertos servicios. Así que vamos a seguir trabajando en este sentido. Gracias.